Este es el vídeo de lo que sucedió en la carrera de Jerez y me gustaría decirte que es un vídeo de carreras normal y corriente como el que te suelo subir y que nos vamos a divertir y que te lo voy a narrar y que nos vamos a emocionar. Sin embargo, no. No porque no hubiera emoción, que la hubo, que bastante, además, por todo lo que pasó y por grandes cagadas también que sucedieron, por mi culpa incluso. Sin embargo, fue la carrera en la que noté algo grave, algo estaba realmente mal y tuve la suerte de poder probar suficientes cosas como para poder llegar al veredicto de Joder, soy muy malo, pero esto no soy yo. Aquí pasa algo. Y descubrí algo terrible que voy a empezar a contarte en este vídeo y que voy a continuar contándote en el próximo vídeo donde vas a ver exactamente cuando descubrí qué es lo que estaba sucediendo, lo que encontré en la moto. Esta carrera sucedió a finales de mayo casi en junio y sé que he tardado un poquito en traértela, pero tanto por cuestiones de tener cuidado a la hora de lo que iba a decir en este y en el próximo vídeo con respecto a lo que encontré en la moto y hasta que no estuviera seguro de que habíamos arreglado lo que habíamos encontrado, más que el verano es un desastre y demás, pues se tarda un poquito en traértela por esas razones, no por otra. Sin embargo, durante las próximas semanas te seguiré trayendo lo que pasó después y no solo eso, sino las siguientes carreras con la moto ya mejor o peor, además de una lesión que no sabemos todavía a día de hoy si me va a prohibir continuar con esta temporada y hasta aquí hemos llegado, o bien si con un poco de suerte tenemos una recuperación milagrosa. Te pongo en situación, por si no has visto mucho o si no te acuerdas de los vídeos de esta temporada con la R1, esta temporada estrenaba una R1 GTR que realmente es una R1 normal y corriente, pero ya muy preparada para la pista, para disfrutar. No en cuanto a técnica en plan de suspensiones, porque en cuanto a suspensiones es la misma que una R1 normal. Esas suspensiones de las que se ven en las fotos, etcétera, son, digamoslo así, aftermarket, tienes que comprarlas después. Y eso es lo que hice yo. Quizás escuché a personas que confíe en ellos, porque yo siempre intento ser honesto humilde y cuando veo a alguien que sabe más, pues intento escucharle. Me aconsejaron que cambiara sus suspensiones, pero claro, la moto me llegó tres semanas antes de la primera carrera, de manera que no había tiempo de pruebas. Todo empezó a ir mal en el momento en el que cambié las suspensiones. Primero por una razón, parecía que luego era por la otra, luego era por la siguiente y luego por la siguiente. La realidad es la siguiente. Menos mal que tuve la suerte de poder probar la moto con todo de serie y de llevarla a un ritmo simpático, donde llegué incluso a dar mi mejor vuelta del Haramán 1.42. Para mí, nada mal. Bueno, mi sorpresa es cuando después de todos los problemas, al cambiar el monomortiguador trasero, todo va mal y dicen, no, es que claro, la parte delantera está descompensada. Vamos a poner la parte delantera en todo descompensada. Otra vez o links delante. Y durante la carrera no pude ni siquiera bajar del 50. En la clasificación, en los libres, hice un 46 de milagro. En la clasificación, un 48.0 de milagro. Era un desastre. Estaba haciendo seis segundos más. Y en carrera, ocho segundos más. Obviamente esto, ya sé que no soy ningún pilotazo, pero no tiene que ver con el piloto. Algo ha pasado, algo ha cambiado. ¿Qué estaba pasando? Bueno, intenté ser humilde, pensar, bueno, no pasa nada, no es esto, es lo otro. Llegué a Valencia, cambié de neumáticos, la cosa mejoró. Pero el problema de la doblelo en la penalti no me permitió ver dónde hubiera estado el nivel final. Sin embargo, había una cosa que sí que sí no era igual que al principio. Cuando me bajaba del R1 al principio estaba entero. Me divertía pilotando muchísimo y se llevaba la moto más o menos por donde tú querías. Te dejaba, digamoslo así, ser tú. Si fallabas, fallabas tú. Si no fallabas, no fallaba nada. Al margen de que es verdad, que es la razón por la que me dejé llevar para cambiar las suspensiones, que cuando ibas en las curvas rápidas la moto era un poco peligrosa realmente. No era estable y realmente jugabas con un susto grave. Así que por eso me lancé también a hacer este cambio. Después en el Jarama fue mal. En Cheste no me quedó claro. Pero sobre todo, al margen de que fuera mejor y por culpa de la doblelo en la penalti, tanto en Jarama como en Cheste me agotaba físicamente horrores. Y esto antes no me pasaba. Volvimos a Jerez. El último vídeo que subí fue precisamente los entrenamientos. Y me volvió a pasar el mismo agotamiento. La moto además casi ingobernable y tuve que incluso estirar el desarrollo para intentar hacer una moto más tranquila. Cuando la R1 es una moto que de potencia está un poco inferior a las demás motos y no le conviene eso tampoco. Pero era lo que había que hacer porque la moto estaba muy nerviosa. Y así llegamos a esta carrera. Bueno, y aquí como os contaba vais a ver una de mis super cagadas. Pero atentos, porque aquí casi se me para la moto por intentar salir en segunda sin querer. Pero esta no es la cagada, por desgracia, de la que os estoy hablando. Va a haber una más grande que vais a ver ahora mismo. Sin embargo, por cierto, no me quiero olvidar de una cosa muy importante. Y es que para todos los que me preguntáis por las cámaras Insta360 como esta, estáis de suerte. Hoy sí que sí, es tu día, tienes que aprovecharlo. Porque quiero que sepas que Insta360 ha decidido tirar la casa por la ventana. Y hasta el 9 de septiembre, ojo, aprovecha, corre, date prisa, hasta el 9 de septiembre, cámaras como esta, que son las que yo utilizo en la moto. La Insta360 One RS tienen, ojo, escúchame bien, un 25% de descuento. Es un dineral. Te aseguro que no la vas a conseguir más barata nunca. Con el link que te dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, que sepas que puedes acceder desde mi link directamente a ese 25% de descuento a esta Insta360 One RS que yo aprovecharía. Hay más descuentos, no son los únicos. Por ejemplo, en esta Insta360 X3, que yo es la que suelo utilizar muchas veces para los vlogs así y no tener que estar preocupándome de enfocar bien, hay un 5% de descuento que tampoco está nada mal. Pero vuelvo a decir, mi arma letal encima de la moto, que es la One RS, tiene un 25% de descuento para todos los que me seguís con el link que os dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, solo hasta el 9 de septiembre. Así que corred insensatos y no lo dejéis pasar, porque si no hay imágenes como estas tan espectaculares que estáis viendo y que vais a ver de esta carrera, las vais a perder, no vais a poder hacerlas, no vais a poder chulear en redes sociales y a nosotros nos gusta sacar pechito. Porque rápido yo no voy mucho, lo siento. Es una broma, vamos a ver qué pasó en esta carrera. Bueno, os voy poniendo un poquito en situación de lo que vais a ver, porque a mí me costó mucho entender. Es decir, esto no lo entendí al momento, sino que hasta que no acabo la carrera, no me di cuenta de todo lo que había pasado. Cuando me fui a posicionar, salía desde la decimoquinta posición de casi 25 pilotos. Yo sabía que salía por la derecha del todo, desde el decimoquinto puesto y que a mi izquierda tenía a Julen, con esa moto gris, con sus rollitos flúor, tararí. Cuando llego a la posición, sabía también que salía por delante. De Bernie al jardinero y un montón más. Entonces dije, vale, justo se dieron las consecuencias para que pasé a Bernie al jardinero, vi la moto gris y demás, que salía por el centro y yo, por la derecha, dije, este es mi sitio. Me paré. Paré, miré un momento al suelo y sí que es verdad que noté algo raro. De repente, lo primero que vi es que los dos huecos de delante estaban vacíos. No entendía por qué. Sí, cuando estuve en la parrilla durante la Sighting Lab y antes de salir a la Warm Up Lab, estaban todos los huecos cubiertos. Entonces no entendía por qué había dos huecos vacíos. Y es verdad que miré y vi que en el suelo ponía 21. No entendía nada, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Entonces, en ese momento no le di más vueltas. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que, por purísima casualidad, Julen, que es el compañero de equipo de Julen, precisamente, que van con la misma moto idénticamente pintada, salían los dos desde el centro. La casualidad hizo que yo me pusiera a su derecha sin fijarme más pensando que era Julen 1 y en realidad era Julen 2. Así que salí seis puestos más atrás por puro error. Nadie me dijo nada. Me hace gracia porque en otras carreras te dicen algo, hasta que no está todo perfecto, no sale, no sé qué, y aquí en menos de tres segundos, venga, 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 venga. Y si sales seis puestos por detrás o lo que sea, pues por mi culpa, también esto me sabe fatal, Bernie tuvo que salir otros puestos más atrás también, porque él iba detrás de mí y salió por detrás de mí. No podía empezar peor. En la carrera anterior me moví un milímetro antes de que se apagara el semáforo y me he comido solo en la penaltis, y en esta salgo seis posiciones por detrás de la posición que me correspondería. Brillante. Vamos a remontar. Gracias. 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 Y he dicho, con dos huevos, en la primera curva hay que tener los cuadrados porque no tienes muy claro si la temperatura de los neumáticos es suficiente. Me lanzo, sigo y, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Parece que ya hemos recuperado casi todas las posiciones que habíamos perdido por la cagada de la salida. Sé que muy probablemente me preguntarás que por qué esta carrera la trata de una forma un poquito diferente y por qué no la narro como de costumbre bueno porque esta fue la carrera en la que me di cuenta cogí el vídeo de todo lo que fue sucediendo on board uno por uno y la comparé con la de la panigale una moto a la que hipotéticamente le costaba mucho más girar que la r1 y de repente empecé a encontrar la cantidad de problemas que antes no existían en la r1 así que esto determinaba que algo había mal el primer ejemplo lo tenéis aquí fijaros cómo subir a la moto de repente con respecto al resto de motos sin hacer nada diferente sin hacer nada mal pasando por el sitio más abierto incluso que los demás y llegando por el punto esta moto no gira realmente no gira pero es que para colmo el punto fuerte del r1 es lo mucho que gira a alta velocidad entonces algo no tenía sentido el otro punto que os habréis empezado a dar cuenta los más avispados es que cada vez que cambio de marcha la moto se pone nerviosísima inestable completamente sólo por un simple cambio de marcha el por qué todo esto cuando entendí lo que estaba sucediendo y cuando lo descubrí gracias a personas que os voy a presentar pues empecé a entender y empezó a tener sentido porque estaba sucediendo al final pilotar así a un ritmo como digo al que como siempre os cuento aunque sea una categoría amateur aquí la gente va muy rápida y con motos muy muy pepinas es muy difícil rodar con esta gente así que poco a poco me va costando seguir ese ritmo y encima además como estaba diciendo por intentarlo me voy matando con la moto y voy sudando lo que no está escrito también hay que decir que hacía mucho calor pero estoy matándome y encima son 12 vueltazas que se dice pronto esta carrera y Otro punto por el que sabemos que la moto no estaba bien o que empecé a darme cuenta en ese momento. Ha sido sutil, hay mucho ruido, el aire, la moto, el motor, etc. Pero si habéis oído en la última curva, la moto estaba derrapando muchos metros y yo no uso el freno trasero. ¿Qué significa esto? Obviamente la moto estaba completamente duro. Un día de adelante y no había carga detrás. Pero el problema no es ese. El problema es que esto, si estás frenando como un demonio, pues puede pasar. Yo no estaba frenando como un demonio. Ya no podía frenar donde frenaba antes. Es decir, físicamente lo podía aguantar, lo soportaba, pero la moto no. No paraba a tiempo. Y antes sí paraba a tiempo. La Panigale sí paraba a tiempo. ¿Qué estaba pasando? Esto no tenía ningún sentido. Esto antes la R1, vuelvo a decir, no lo hacía. Y sé que muchos pensaréis, bueno, una apuesta a punto que no es la mejor. Pero es que lo probé todo. La razón por la que llegué a las conclusiones de que había un problema en la moto aquí, y no antes ni en otro momento, es porque por el camino estuve probando esto, lo otro, lo de más allá, lo de más acá, lo que me dijo uno, lo que me dijo el otro, un cambio de esto, un cambio de desarrollo, un cambio de electrónica, un cambio de todo. Sin embargo, durante este fin de semana tuve la suerte de poder decir que me dio tiempo a probar todo el juego de las suspensiones y hacía prácticamente lo mismo la moto. Así que algo ya sí que sabía al 100% que estaba mal. ¿El qué? Todavía no me podía ni imaginar lo que se tenía. Música ¿Lo veis? Aquí tenéis otro ejemplo. Una frenada normal un poco fuerte, la moto empieza a derrapar salvajemente, Julen ha frenado un poquito antes incluso de lo que me esperaba y casi me lo trago. He perdido hasta el control porque no he podido meter la moto en la curva porque estaba el neumático trasero deslizando. Si lo hago, me voy al suelo casi seguro. Así que siguen los problemas. Aquí, por cierto, ya hace un par de vueltas que había enganchado a Julen, que por primera vez le veía. Pero claro, yo en la salida le había adelantado en la recta. Entonces, aquí es cuando empiezo a entender que algo ha pasado. Digo, no puede ser. ¿En qué momento me ha adelantado? Si yo no lo he visto. Entonces empiezo a pensar y es cuando empiezo a darme cuenta del error que ha sucedido en la salida y por eso está Julen delante de mí cuando yo en mi cabeza pensaba que ya le había adelantado en la salida. Algo no entendía, no lo enganchaba aquí. Tremendo juego de trileros que me han hecho aquí los dos Julen. Les vamos a llamar los estafadores, los falsificadores. Aquí como me han colado una con el otro y no sé qué. Me han mareado y me quieren ganar los cabrones. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video